El Ayuntamiento de Anabotella ha renovado su flota, ha comprado dos coches deportivos para la Policía Municipal que se van a dedicar a la escolta de comitivas. Se van a estrenar el día de la proclamación de Felipe VI y se van a destinar sobre todo a eso, a escoltar a jefes de Estado que visiten España, al Papa si viniese, o incluso a los equipos madrileños de fútbol o de baloncesto si tienen una celebración. Línea deportiva 265 caballos, supera los 200 kilómetros por hora, este es uno de los coches que formará la comitiva el día de la proclamación de Felipe VI, coches preparados para cualquier situación de peligro. Son los que realmente van abriendo camino, su velocidad tiene que ser lo máximo posible para evitar cualquier agresión que venga desde alturas en tema de francotiradores. Al volante debería estar un conductor experimentado, formado especialmente para conducción extrema, aunque lo normal es que cualquier comitiva sea fugaz, sin apenas paradas. Para eso se prepara un dispositivo especial, según la autoridad, las condiciones del tráfico, con un agente en cada cruce. Los dos nuevos vehículos de la Policía Municipal se destinan en exclusiva a este tipo de seguimientos, jefes de Estado, embajadores, pero no solo autoridades, sustituyen también a estos otros que ya escoltaron al Atlético en su celebración de liga, o al Madrid en la de la Copa. Son los mismos que ya adquirió la policía francesa, en su caso destinados a controlar el tráfico y la velocidad. Adquisición innecesaria y mal equipada para sindicatos y oposición. Hay otras necesidades que a lo mejor no son los vehículos de tanta potencia, que es el cambio de armas, que tenemos con armas viejas, el airbag para motoristas. Una operación que tiene una parte importante de despilfarro y que no ha hecho frente a las necesidades operativas reales de la Policía Municipal de Madrid. Dos vehículos que están valorados en 57.000 euros.